Gracias Carolina Lanza, así es, como usted bien lo ha señalado, hace unos instantes ha concluido este Pleno de la Corte Suprema de Justicia que como ya lo establece, este Poder del Estado tiene iniciativa de ley, por lo que este Pleno de la Corte Suprema por unanimidad de votos ha aprobado esta propuesta de iniciativa de la Ley de Gestión del Expediente Judicial Electrónico el cual será enviado la próxima semana al Congreso Nacional, repito, la próxima semana la Corte Suprema de Justicia envía al Congreso esta iniciativa de ley denominada Ley de Gestión del Expediente Judicial Electrónico el cual, repito, es enviado en los próximos días al Congreso Nacional para su aprobación esta nueva iniciativa que envía la Corte Suprema de Justicia al Congreso Nacional tiene aproximadamente 51 artículos mismos que serán discutidos por los parlamentarios para su aprobación esto es para que ya no se existan los documentos físicos en los distintos juzgados o en las distintas jurisdicciones del Poder Judicial y así implementar este nuevo mecanismo del Expediente Judicial Electrónico se menciona que será implementado por partes específicamente comenzarán con los tribunales y juzgados con competencia nacional, con jurisdicción nacional ellos son los que comenzarán la implementación una vez entre en vigencia esta Ley de Gestión del Expediente Judicial todos los expedientes que ingresen en primer término a los tribunales con jurisdicción nacional serán de manera electrónica, a qué nos referimos las demandas, los requerimientos fiscales serán implementados de manera electrónica en los circuitos con jurisdicción nacional aquí en la Corte Suprema de Justicia que serían los primeros en utilizar o implementar este nuevo mecanismo que implementará la Corte Suprema de Justicia del Expediente Judicial Electrónico ha sido aprobado por unanimidad esta iniciativa de ley por lo que la próxima semana la Corte Suprema de Justicia lo enviará al Congreso Nacional para su aprobación, repito, la Ley de Gestión del Expediente Judicial Electrónico es lo que ha aprobado el Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que el Congreso Nacional en las próximas semanas lo apruebe y así ir sacando de circulación los expedientes físicos y hacer más expeditos los procesos de manera electrónica tal y como lo ha manifestado en su momento el Presidente de este Poder del Estado lo más importante aprobado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia hace instantes compañeros con ustedes